Tú y yo, Cecilia. Tú y yo, fuimos trigo, fuimos tierra, y yo, fuimos luces en las niñezas, y yo, tú y yo, fuimos sol de madrugada, y ahora sí te vas, ya no seremos nada. Buscaré tu cuerpo, en otro cuerpo extraño, encontraré otras manos que me acaricien sin engaño, en otros labios nuevos, yo sabré encontrar mi luna, palabras que me ayuden a olvidar mis viejas juntas. Tú y yo, tú y yo, fuimos trigo, fuimos libertad, tú y yo, fuimos luces en las niñezas, tú y yo, tú y yo, fuimos sol de madrugada, y ahora sí te vas, ya no seremos nada. Buscaré tu nombre, ya no mirarás daño, porque sabré olvidarte con el paso de los adiós, y tú serás la luzón, una sombra de otro tiempo, y ahora sí te vas, ya no mirarás daño, y ahora sí te vas, ya no mirarás daño, y ahora sí te vas, ya no mirarás daño, ya no mirarás daño, y ahora sí te vas, ya no mirarás daño,